hola qué tal mis queridos amigos bienvenidos una vez más a este su canal de servicio técnico y cctv bien pues en esta ocasión hoy en día bueno el día de hoy nos tocó instalar lo que es un router de la marca rugi el modelo el 1800 g x pro aquí lo tenemos el día de hoy vamos a instalar esta antena perdón el día de hoy vamos a instalar este router para un cliente que tenemos aquí al lado es un edificio departamental como podemos observar aquí está vamos a instalar este router para en el área de área común por ahí donde tienen un gimnasio área de juegos área verde y bueno entre otros vamos a cablear lo que es aproximadamente 100 metros más menos vamos a conectarlo a un switch y bueno vamos a conectarlo a este router de la marca rugi wifi 6 de la tecnología wifi 6 y bueno pues vamos a hacer pruebas de su funcionamiento a ver qué tal jala el cliente está exigiendo más o menos una pues un router que funcione muy bien con buena velocidad y que no tenga retrasos de descarga y carga perdón entonces este pues sin más que decir vamos a la instalación seguimos en amigos aquí ya estamos en el en el rack o el gabinete que vamos a conectar el pequeño switch aquí está aquí tenemos algunas cámaras y bueno pues aquí ya está conectado que es el cable que va hacia donde vamos a colocar el router y bueno ahorita les muestro cómo cómo se va a poner allá en el lugar donde se va a colocar vale entonces continuamos pues bien mis queridos amigos ya por aquí llegamos con el cable desde la del rack del gabinete que les mostré llegó el cable aquí lo metimos por ese plafón lo sacamos aquí la esquina y nos metimos por este lado aquí como podemos ver ya baja el cable aquí lo tenemos ya en punta aquí es donde vamos a ponchar el rj45 ya tenemos el contacto de luz y bueno aquí vamos a poner el router vale entonces en un momento más vamos a configurarlo y vamos a agregarlo a la aplicación y vamos a hacer pruebas vale entonces seguimos perfecto entonces vamos a proceder a quitar nuestro router ya les mencione el wifi 6 vamos a proceder ya a quitarla para conectarla ya lo tenemos perfecto voy a pasarme tantito voy a proceder a conectar lo que es la fuente de alimentación bien perfecto entonces vamos a conectar nuestra fuente de alimentación conectarla al router y ya está procediendo a encenderse seguida de esto vamos a conectar el cable de internet que ya traemos desde arriba a la entrada ya con esto deberíamos de tener ya la señal vale perfecto entonces vamos a proceder aquí a fijar el router a la pared como les comenté no tiene forma de conectarlo de ponerlo aquí a la pared pero vamos a poner dos taquetitos donde nos pueda sujetarlo ya con esto quedaría aquí colocado y funcionando de esta manera vale entonces seguimos amigos y un reto más regresamos para ver la configuración bien perfecto amigos ya estamos en la aplicación vamos a agregar un nuevo proyecto este es un router que va a quedar instalado ya en una empresa y pues bueno vamos a agregarlo como ya no como este como el de prueba router entonces vamos a crear vamos a crear un nuevo proyecto vamos a irnos aquí en la parte donde dice el signo de más la parte de abajo vamos a conectarnos vía wifi iniciar y bueno pues aquí nos dice que nos conectemos, seleccionemos la red voy a activar lo que es el wifi y aquí me aparece el nombre de arroba ruigi sddd5 vamos a conectarnos a ella perfecto bien vamos a seleccionar aceptar y configurar como pueden observar ya tenemos por ahí el nombre del router dice está seguro que desea establecer contraseña bla 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 ok bien vamos a establecer una contraseña aquí al router primero vamos a ponerle arroba de min 2024 son ejemplos que yo utilizo la región la región vamos a seleccionar mexico vamos a buscar méxico aquí está la zona horaria ya en automático me lo pone y bueno le damos siguiente perfecto ya por aquí nos dice scantyware este código para descargar la aplicación y bla ya tenemos la aplicación bien, perfecto, entonces ya con esto la configuración la está aplicando ya en el router ok, vamos a ingresar nuevamente a ella pero ya con la contraseña que le pusimos aquí está y perfecto, nuevamente ya estamos conectados bien, vamos a continuar el dispositivo ha sido configurado o sea, ha cambiado la contraseña predeterminada por favor ingrese la contraseña correcta, ok, vamos a poner la contraseña correcta esperamos unos segundos y ya aquí ya tenemos ya el router en línea, ya está como les había comentado en la parte donde está el cable WAM ya es de color verde significa que este auto es de velocidad gigabit entonces pues ya estamos conectados y bueno, pues vamos a hacer unas pruebas vamos a hacer unas pruebas diagnóstico, vamos a ver si ya está actualizado si aquí nos está pidiendo una actualización vamos a actualizarla vamos a actualizar ahora las actualizaciones es necesaria para que el dispositivo funcione correctamente bien y bueno, funcione correctamente sin ningún problema vamos a esperar unos segundos mientras se actualiza para seguir haciendo las configuraciones y bueno, como se fijaron ya lo agregamos a la aplicación ya está listo agregado al proyecto y simplemente aquí nos vamos a dedicar a hacer pruebas y entregarlo al cliente para que ya en su momento háganlo con docente se conecten administren y bueno entre otros bien, aquí en la parte de arriba nos aparece ya un nombre de proyecto dice ahí Ruiji 2024 así lo puso nos llega una alerta dice que está desconectado es porque está actualizando una vez que se actualice ya debería estar ya funcionando mientras vamos a ver si podemos cambiar el nombre del proyecto vamos a editar vamos a ponerle aquí de esta manera ok, si me lo aceptó bien, perfecto ya vemos que ya está conectado ya está ya seleccionado en verde y bueno entonces vamos a proceder a hacer las pruebas vamos a conectarnos a la red vamos a conectarnos a la red nuevamente voy a desconectarme de la red de datos y bueno pues ahí ya estoy conectado ya a la red de Ruiji ok perfecto voy a hacer una prueba cerca del router para ver que velocidad me va a dar la verdad desconozco la velocidad que tienen los este el cliente contratado entonces voy a hacer la prueba ok 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 bien bien por aquí ya me está marcando la velocidad de descarga es de 80.38 latencia de 23 milisegundos y la subida de 70 y tantos vamos a ver hasta cuánto llega perfecto aquí nos está llegando 77.86 me imagino que el contrato es de 80.80 vale entonces vamos a dar compartir vamos a mandarle por whatsapp vamos a compartirlo al cliente para que lo tenga a la mano esa captura ok ahora vamos a hacer una una prueba con la aplicación OpenSignal vamos a ver cuánta velocidad nos marca bien aquí nos está marcando de bajando a 80 81 y de subida nos marca un poquito menos pero la latencia es de 15 milisegundos normalmente la voy a hacer 13 milisegundos de latencia 81 de bajada y ahora sí ya me está marcando más de subida 89 voy a alejarme un poquito más ese era unos 15 metros unos 15 metros vamos a hacer la prueba aquí el cliente me preguntó si alcanza a llegar a unos 15 metros le digo que es suficiente hasta 30 metros estoy a unos 20 metros entonces voy a volver a hacer la prueba y bueno pues me sigue marcando una buena velocidad de 80 81 y de subida pues igual está super super bien hasta 90 me marca pero bueno ahí está ahí tenemos los datos y bueno me parece que ahí está perfecto la la señal nuevamente me voy a alejar un poquito más me voy a ir a 30 metros a 30 metros voy a hacer la prueba estoy aquí a una distancia de 30 metros aproximadamente bien voy a hacer la prueba a 30 metros de distancia ok la latencia lo tengo un poquito más elevado a 70 milisegundos y la descarga a 46 suficiente todavía buena velocidad a 30 metros y de subida tengo 60 y tantos 40 45 ahí está ahí está está perfecto está perfecto esta señal entonces ahorita le compartimos al cliente los datos para que igual esto es a 30 metros pues perfecto mi queridos amigos esto pues sería todo nuevamente una más una más para corroborar voy a hacer una prueba a 30 metros con la de open signal vamos a ver cuánto nos llega perfecto el open signal me está llegando 61 de bajada y de subida 36 y la latencia de 14 suficiente perfecto mi queridos amigos ya con esto concluimos esperemos nuevamente subir un video más de estos equipos de la marca Ruggie no olviden de suscribirse a nuestro canal compartir este video por las redes sociales y bueno cualquier duda contáctenos por medio de nuestro enlace de whatsapp en el canal en la descripción del video para cualquier duda pequeña ya si necesitan alguna asesoría más amplia más al fondo pues ya sería con costo extra vale entonces nos vemos hasta la próxima chao chao